Bienvenidos a todos. Así que vamos a utilizar la película hoy para ayudarnos a obtener un poco más contexto para el despertar. Hay una mujer en el curso de milagros que me dijo acerca de este episodio. Estaba muy feliz y me dijo que el curso de milagros está en Star Trek. Todo está en un episodio de Star Trek. Así que vamos a ver muchos aspectos en este episodio que nos ayudarán. Así que vamos a ver varios aspectos en este episodio que nos van a ayudar. Porque vamos a ver un planeta de gente que decide ponerse a dormir. y generar un mundo artificial mientras duermen para mantenerlos distraídos. Y vamos a descubrir que tienen un sistema dentro para poder despertarse. Así que pueden despertarse a ellos mismos cuando el momento llegue. Pero algo extraño sucede en este mundo artificial. Tienen un mecanismo de despertar que está funcionando, pero por alguna razón extraña no están utilizando su mecanismo de despertar. Y así están estancados en su mundo artificial porque no están dispuestos a utilizar su mecanismo de despertar. Entonces, el equipo de Star Trek ve toda esta situación y no pueden descubrir por qué estas personas están estancadas en el sueño. Y uno del equipo dice, quizás les gusta allí. Ese es el problema. Si estás dormido y te gustan algunos aspectos del sueño, vas a tener resistencia para utilizar el mecanismo de despertar. Entonces, fue muy interesante en mis viajes alrededor del mundo porque voy a todos estos países y hay muchas personas que tienen el curso de milagros. Pero es una cosa tener el libro y otra es muy diferente utilizar el libro. Es una cosa leer el libro, pero es otra cosa aplicar el libro. Y realmente tienes que querer a lo que apunta el libro para que el libro funcione. De forma contraria sería otro libro en tu casa, parte de tu librería. Yo tuve gente que decirme, sí, 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 yo leí ese libro. Yo hice ese curso. Yo hice ese curso hace años. O estoy viajando y digo, puedo ir a tu grupo de estudio del curso. a veces hacía esto porque viajó tanto. Llamo a un facilitador y le digo, sí, sí, yo puedo ir a tu grupo de curso. Y ellos dicen, no, no, no nos estamos reuniendo. Y yo digo, no se están reuniendo. Y yo digo, no se están reuniendo. Tenemos cosas de familia, otras cosas. Y ellos dicen, no, 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 es el verano. No nos encontramos durante todo el verano. Y yo digo, ¿por qué? Y ellos dicen, es verano. Entonces, el problema con esta comunidad que duerme es que les gusta. Entonces, el problema con esta comunidad que duerme es que les gusta. O también hay algo que está sucediendo que se llama miedo. Quizás están tan arraigados a su cuerpo que les da miedo morir y entonces les da un pánico y tratan de sobrevivir dentro de su mundo generado. Así que esto es muy profundo. Realmente te hace ver tus motivos. Y es muy útil verlo actuado en la pantalla porque no está tan cercano a uno. Es por eso que es más fácil ver los shows de televisión o las películas. porque si lo vemos muy cercano en nuestra mente, puede ser muy aterrador para nuestro ego. Entonces, yo voy a... Ken va a parar la película en ciertos puntos. No es realmente una película, es un episodio. No es tan largo. No es tan largo. Pero nos da más tiempo para hablar y procesar. Así que antes de ir a dormir, realmente lo vamos a poder apreciar. Así que disfruten. bien. Parla ahí. Esa es nuestra primera clave. Quizás les gusta estar allí. Sí. Esa es la primera clave. Quizás les gusta estar allí. Quiero decir, si tienen un mecanismo para despertar, y está funcionando, pueden activarlo, pero no están eligiendo activarlo, quizás les gusta estar allí. Entonces, ¿qué si miramos a esto un poco más profundo? Jesús nos dice que el tiempo de separación lo llama el instante no santo. Fue un tiempo de terror. Fue horrorífico. Y la creencia que puedas estar separado de tu fuente sería horrorizante. Especialmente si tu fuente es amor. Y tú piensas, puedo estar separado y tener una vida diferente aparte de ese amor. Entonces, tenemos unas claves de esto en el curso de milagros. Jesús dice que el mundo fue hecho en odio. Eso es un poco diferente a la Biblia en Génesis. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. En la Biblia dice que Dios creó el cielo y la tierra. Pero en el curso de milagros dice que no. El mundo fue hecho en odio. Incluso va más lejos. El mundo fue hecho como un ataque hacia Dios. Un lugar en donde Dios no pudiese entrar. ¡Wow! Esas son palabras muy fuertes. Estudié Ramana Maharshi. Estudié los textos no dualistas antiguos. Todo el mundo. Ninguno de ellos va tan lejos. Ninguno va tan lejos. El mundo fue hecho como un ataque a Dios, un lugar en donde Dios no pudiese entrar. Entonces, fue hecho en odio. Y luego, pero si es tan oscuro, ¿por qué algunos aspectos de este mundo parecen ser bastante positivos? ¿Cómo vamos de un mundo hecho en odio hacia muchos uh-la-la? ¿Sabes lo que quiero decir con uh-la-la? Todas las cosas buenas. Todas las cosas atractivas. Todas las cosas que brillan. como el cuaderno. ¿Cómo vamos de un mundo hecho en odio a los brillantes? Sí. A las cosas buenas de la vida. Bueno, el ego es muy astuto. Porque si despiertas de este mundo, ese es el final del ego. porque si despiertas de este mundo, ese es el final del ego. La única razón por la cual el ego existe es porque le das el poder de tu mente y crees en él. Y si sacas tu mente fuera de él, se va. Se va. No tiene una forma de que parezca existir. Entonces, el ego tuvo que ser muy astuto para tender una trampa. Para que te aleje de querer despertar. Y también mantenerte alejado de saber que te puedes despertar. Y lo que hace es que hace que algunas formas de este mundo parezcan atractivas. Entonces, las cosas en este mundo que son atractivas son formas atractivas de la culpa. Y ahí proviene el truco. Porque, hasta que no reconozcas la culpa por lo que es, entonces, vas a terminar buscando la culpa y pensando que estás buscando algo atractivo. porque si no vas a terminar buscando la culpa, pensando que es algo atractivo. Pero sigue siendo culpa, aunque esté disfrazada. Algunas veces Jesús usa un lenguaje muy fuerte en el curso. Y habla sobre sangre que brilla como rubíes. También dice de vestir un esqueleto y ponerle los labios rojos. Disfraz en el esqueleto. Es como un esqueleto con algunas partes lindas. Esa es una muy buena descripción de cómo el ego usa la culpa para mantenerte atrapado. Entonces, si toman el tiempo y llevan todo ese tiempo a un solo instante, el cual es la creencia en la separación, sería horrible. No experimentarías dolor y placer. Simplemente experimentarías mucho dolor porque el mundo fue hecho en odio. y el mundo es la fábrica de la culpa. Y el mundo es la fábrica de la culpa. Algunas veces cuando estamos en un momento muy feliz y estamos muy románticos, decimos, oh, el amor hace al mundo dar vueltas. Sí, sí, escuchamos esas canciones. Esas son las canciones que nos gustan en la radio. Sí, sí. Pero si escurren el tiempo en un instante, dirían, no quiero esto. Esto es terrible. Lo tiraría enseguida. Pero el ego es sneaky, sneaky, sneaky. Pero el ego es sneaky. Es astuto, tramposo, muy tramposo. Ahí está el palabra español. Es escabullo. Ok, estoy aprendiendo mis palabras de español. Escabullo, escabullo. Escabullo, escabullo. Entonces, lo que el ego hace es toma la culpa y la esparce a través del tiempo. Y algunas de ellas las hace brillosas y brillosas. Así que parece ser bastante bueno. Y algunas de ellas es muy oscura. Pero está tan espaciada. Pueden disfrutar el tiempo. Es como si alguien viene con un vaso. Y te dicen, tienes que tomar de este vaso. Y tú dices, ¿qué hay en el vaso? Es la poción más mortal. Y tienes que tomar. Pero puedes tomarlo bajo cualquier circunstancia que quieras. Igualmente no suena muy bien. Una poción que te mata. ¿Puedo tomar cualquier condición? Lo quiero mezclar con algo diferente. ¿Con qué lo quieres mezclar? Puedes poner cualquier condición. Quiero mezclar la poción con el océano. Quiero mezclar la poción con el océano. Y lo tiro en el océano. Y espero unos miles de años. Voy a llenar mi vaso de nuevo. Lo cual sería una mezcla de poción y un poquito de agua con sal. Y luego voy a tomar de tu vaso. Mientras que la poción esté diluida. Tan diluida que no puedo sentir que me va a lastimar. Eso es lo que es el tiempo. El tiempo es la culpa esparcida tan lejos. a través de millones de años. Y algunas partes brillan. Puedes decir, bueno, toma lo bueno con lo malo. Es parte de ser humano. Buenos días, malos días. La comida, bueno, un día me gusta bueno. No, eso es una comida mala. Voy a otro restaurante. Como cocina mamá es rico. Sí, me puedo casar. Y tener una esposa. Y ella también va a cocinar con mamá. No sería tan buena, pero está bien. Tienes que tomar lo bueno con lo malo. Es parte de ser humano. Y no es todo felicidad. A veces hay días buenos, pero también hay días tristes. Y podemos celebrar cuando los bebés nacen. Eso es bueno. Sí, también mueren. Sí, también mueren. También mueren. Todos morimos. Sí, así es como en la vida. No sé, te morís. Estás feliz, estás triste. Un poquito de bueno, un poquito de malo. Esto es un sustituto. Esto no es espíritu. Esto no es el cielo. Esto no es nirvana. Esto no es nirvana. Pero si te asentas por esta definición de lo que tú eres, entonces tratas de hacer lo mejor de ello, porque todos van a crecer viejos, o enfermarse, o morir, de una forma u otra. Tiene un final. Y nadie sabe qué sucede después del final. Algunos dicen, los científicos dicen, eso es todo. Viste tu vida, lo bueno y lo malo, te moriste. No es nada. Vacío. Y otros dicen, no, no. Hay ángeles esperando por ti. Jesús. Arco, arpas. Luz. Pero nadie está tan seguro. Y eso es lo que sucede aquí. Las personas en este planeta se pusieron a dormir y nadie realmente sabe lo que está sucediendo en ese mundo ficticio. Y el capitán quiere ayudarlos. Entonces, todos están arriba de la nave. Tres pods tienen dormidos, y los tres pods, las cápsulas, tienen tres humanos durmiendo. Y dos están muertos. Todos parecen estar conectados. Pero esta es su curiosidad. Puedes verlo en su cara. Quiere ayudarlos. Pero no sabe realmente qué está sucediendo. Adentro del sueño. Entonces, veamos cómo ella lidia con esta situación. Porque quizás podemos aprender algo de cómo el capitán intenta solucionar este problema. Porque quizás podemos aprender de cómo la capitana intenta solucionar este problema. Porque quiere rescatarlos de ese ego que se escabulla, 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 escabulla. Entonces, van a enviar dos miembros de equipo dentro del mundo ficticio generado. Entonces, dos personas del equipo van a ir hacia adentro de este mundo ficticio. ¿Y qué si tú fueses uno de esos miembros del equipo? El capitán te dice, quiero que entres y averigües qué está sucediendo. ¿Por qué dos de ellos murieron? ¿Por qué estaban experimentando tanto estrés? Pero si estás entrando a un mundo totalmente ficticio, en una misión, ¿qué sería lo más importante que tú recuerdes? ¿Cuál es la única cosa que tú dices, David, yo me recordaría de esto? Porque cuando entras a un mundo ficticio, si te olvidas de esta única cosa, tenés problemas. Tenés muchos problemas. Puedo orar por ti, pero si te olvidas de esta única cosa, eso es un problema. ¿Y qué es esa única cosa? Tu función y que es un sueño, que es falso, que si es falso no te puede afectar, si es falso no te puede afectar, si es falso, vas a hacer una misión, cinco o diez minutos, no te quedes allí en tu misión, entra, sal, y averigua lo que la capitana quiere que averigües. Es como una misión de reconocimiento, para obtener información que pueda ayudar al capitán. Ok, entonces ahí vamos, nos adentramos. Entonces ahí vamos, nos adentramos. Él ya ha matado a dos de nuestros colegas. ¿Cómo es eso posible? ¡Claro sus pensamientos! Pero nada de esto es real. ¡Claro que es real! Ok, pausa. Ella recuerda su pensamiento original. Nada de esto es real. Pero ella está presentando, están presentando una idea. La muerte. La amenaza de la muerte. Y eso es simplemente una idea. Porque la muerte en un sueño no sería una muerte. Al menos que creas que sos un cuerpo en el mundo de sueños, entonces ahí sí sería una amenaza muy seria. Si tú te vas, Él muere. Entonces es una sugerencia. Entonces ahí ven, tenemos que aprender la verdadera empatía. Tenemos que aprender a pensar con el Espíritu Santo y Jesús. Tenemos que aprender a no entrar en el truco de algunos de estos conceptos e ideas. immergo sobre amor. O perdón. El perdón es de lo que no es real. El perdón es de lo que no es real. El perdón es de que tú nunca puede morir. Porque de quién te creó. Pero, ¿síquese? La clave es, ¿qué creo? Pero aquí la clave es, ¿qué es lo que creo? Si me identifico con el cuerpo, con este personaje en el sueño, eso puede empezar a generar mucho miedo. El miedo de perder la vida de tu cuerpo. Pero es un sueño. Es un sueño. Si tú pareces morir como un cuerpo, en un sueño, en una pesadilla, te caes de un acantilado, ¿qué pasa cuando te despiertas? Era solo un sueño. Eso es importante recordar que estás durmiendo. Porque de otra forma, puede generar una enorme cantidad de miedo. y a esto puede generar mucho miedo. Es como no poner en el lugar correcto la idea de quién eres. Y ponerla en un sueño. Y luego tener todo este miedo dentro del sueño. porque piensas que te podrías morir. O Andrea, como mencionaba, incluso la enfermedad. La enfermedad física, psicológica, puede convertirse en una gran amenaza. Si lo tomas de forma seria. Si lo tomas de forma seria. Te olvidas de la realidad y tomas la posibilidad del sueño. De que este sueño es quien tú eres. Entonces, este pequeño episodio nos va a llevar en un viaje ahora. Porque el personaje con la cara gris y el gris, eso es el ego. Es el mundo del ego. Sabe todos los pensamientos que tú piensas en este mundo. Sabe que tú te quieres escapar. Pero él no quiere que te escapes. Va a usar todos los trucos del libro para no permitir que te escapes. Porque, como dijo, si todos ustedes se van, nosotros ya no vamos a existir. Entonces, para el ego, es si él va a continuar existiendo con la creencia de tu mente, o tú escapas y todo el mundo desaparece. Porque es un mundo de imaginación artificial. Por muchos años, los científicos estuvieron mirando este cosmos y preguntándose cómo comenzó. Y una de las más grandes teorías es el Big Bang. Como una explosión de gases. Algunos de los gases se enfriaron. Se convirtieron en planetas. Algunos siguen quemándose, son estrellas. Es una teoría. Pero, ¿qué estaba detrás del Big Bang? ¿Qué causó el Big Bang? Y Jesús dice, no mire al cosmos, no mire al tiempo y al espacio para encontrar la separación. solo la puedes encontrar en tu mente. Dice, tú hiciste el ego al creer en él. Y puedes deshacerte del ego si sacas tu creencia de éste. no necesitas nada de explosiones en el tiempo y el espacio. Necesitamos perdonar donde está la creencia en la mente. Entonces, veamos qué pasa. Tal vez el personaje es un payaso. Si no reconoces que es solo un personaje y tal vez solo un personaje y lo tomas serio, deberías reírte. Perdón, déjame explicar. Es que le digo que el personaje que sale ahí de como en blanco y negro y gris se llama el payaso. Entonces, como si fuera un chiste, ¿no? Nada más. Si nos vamos con la broma del payaso y no vemos que realmente es una persona disfrazada, pues no la creemos, ¿no? Y Jesús dice que el único problema es que te olvidaste reírte de la separación. Y en esta escena, ella está diciendo no, nos vamos de aquí. Fue muy lindo, pero me estoy yendo. Y luego, vean, no puedes ver la cara de Harry, pero él empieza a un poco serio. Solo tiene una cosa para recordar, que no es real. Y ella está mencionando esto, pero pueden ver su cara. Está empezando a olvidarse su función, por qué fue allí. mi pregunta es que si el ego puede evolucionar. Mi pregunta es que si el ego, si el ego puede evolucionar, ¿pueda aprender y evolucionar? No. No. El payaso inventó el aprendizaje. El payaso inventó el tiempo. y el payaso tiene mucho control. Porque lo que sabemos del ego es un deseo de muerte. Una vez, estaba hablando en una iglesia y hablé por 15 minutos y hablé por 15 minutos una mujer en la primera fila dijo, ¡Wow, pará! ¡Para tu charla! ¡Esto no es correcto! Y yo dije, ¿qué significa? Y yo dije, ¿qué significa? Ella dijo, estuviste hablando por 15 minutos y no tienes nada bueno para decir del ego. Y ella dijo, ¡Para! ¡Para! No tienes nada bueno para decir del ego en 15 minutos. Y así, tomé un poquito de agua y oré con Jesús y luego la mire y digo, el ego quiere que tú mueras. Y luego continué la charla por dos horas. Tuve que pausar por un poco de agua. El ego es un deseo de muerte. Algunas veces las personas dicen, ¿podemos amar al ego? Solo necesita un poco de amor. Bueno, es un llamado al amor de tu propia mente. Déjalo ir, déjalo ir. Es un deseo de muerte. La enfermedad proviene el dolor, el sufrimiento, la muerte. Y también la parte de el placer, el helado, el pastel de fresas, el sexo. Es un deseo pero es muy astuto. Es un deseo de muerte, porque es importante para él que tú creas en la muerte. Porque Dios es la vida eterna. Por supuesto, el ego requerirá tu creencia en la muerte. Porque no hay muerte en el cielo. Entonces, ¿dónde piensas que este mundo generado en computadoras proviene? de un deseo de muerte. Y como Marcos ha señalado, si este deseo es simplemente un payaso, si toda esta idea de separación no es nada más que un chiste, Jesús usa la palabra broma en El curso de milagros. Es una broma pensar que el tiempo puede venir a darle un círculo a la eternidad. Es una broma pensar que el tiempo puede limitar la eternidad. La eternidad no tiene ningún tipo de límites. Es puro espíritu y luz. No empieza ni termina. Así que esa es la clave. Es la broma. Si te ríes de payaso no hay problema. Just una pregunta. Espera, espera. Oh, sorry. Mi pregunta es si el cielo es esta toda cosa juntos lleno de amor y todo que que no hay que no hay que no hay que no hay que este mundo es un ficto. Puedes decir que la tierra o este mundo es un estado de la mente y el cielo es otro estado de la mente, no un lugar. Sí. Pero tenemos que hacer esto en español. En español. Sí, que si hablamos de que hay una tierra y hay un cielo y en este cielo está todo lleno de amor y unificado y feliz y en esta tierra no, esto querría decir que este mundo inventado es un estado mental y entonces el cielo sería otro estado mental, no diferentes lugares, sino diferentes estados mentales. Sí, la respuesta es sí. Y algunos de ustedes saben que en la teología que el cielo es todo amor, y también está la tierra, y también está el infierno, cuando está todo quemándose en el fuego. Y a veces las personas dicen, tengo mucho miedo a Dios, porque si no vivo una vida buena, voy a quemarme, quemarme por toda la eternidad, un gran fuego, bien caliente, muy caliente, muy feo. Pero yo digo, no, no, es este mundo perceptual de partes fragmentadas, este es el infierno. No te tienes que preocupar del fuego, tenés suficiente con lo que lidiar todos los días. Nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros lidiamos con eso. Eso es lo que Andrea nos está diciendo. Como, ok, si las 28 preguntas en una es, ¿cómo lidio con el infierno? Es básicamente eso. Es intenso. Y eso es lo que estamos viendo, cómo perdonar. ¿Cómo dejamos ir de pensar que el mundo es real? Y recordar que estamos dormidos. ¿Y por qué es tan importante que estamos soñando? Jesús dice, si puedes recordar que tú estás soñando, puedes cambiar el propósito que le diste al mundo. Puedes cambiar el propósito que le diste al mundo. Ok, ¿cuál era el primer propósito? El mundo fue hecho en odio. Entonces el odio es el propósito que hizo este mundo fragmentado. Y él dice, pero puedes cambiar una pequeña cosita en tu mente para perdonar. Perdón es muy diferente al odio. Y si haces este cambio en tu mente, vas de tu mente errónea a tu mente recta. Vas de la demencia a la sanidad. Vas de dolor a la felicidad. Y vas de error a la corrección. Y eso es por eso es tan importante que realmente utilicemos todo para hacer ese cambio en la mente. O como Francis dijo antes, cambia tu pensamiento. Hay dos formas de pensar. Una es miedo, otra es amor. y se nos está pidiendo que tomemos un nuevo propósito. Tendremos otras preguntas al final. Ahora continuemos con la película. Él puede. ¿Tú no piensas sobre él más? Oh, pero él es nuevo. Y tú eres viejo. Ok, vamos a pausar. Así que el ego ni siquiera quiere que tú pienses acerca de escapar. es por eso que al ego no le gusta el curso de milagros. No es popular. Hay muchos católicos. Muchos católicos dicen que es el trabajo del diablo. Sí, he ido alrededor del mundo. No es un libro universalmente popular. Parece que subversión al orden establecido del mundo. Es muy subversivo al orden establecido del mundo. Y aquí Harry intenta ser positivo. ¿Alguna vez intentaste hacer eso en tu vida? Cuando dijiste bueno, voy a pensar en positivo. Voy a pensar pensamientos positivos. Y voy a hacer afirmaciones. y voy a hacer afirmaciones positivas para superar el miedo. El ego se ríe de ese y eso es lo que vamos a ver en la próxima escena. Porque Harry va a intentar usar afirmaciones. y vamos a ver cómo el ego maneja estas afirmaciones. ¿Quién eres? Soy el representante de Janeway. Estoy aquí para negociar con vosotros. Bien, vamos a despedir. ¿Estás bien, señor? Entonces, mandó un holograma. El doctor no es humano. Es un holograma médico. Entonces, ahí pueden ver cómo piensa la capitana. Alguien en el equipo había dicho, ¿qué vamos a hacer? No podemos mandar a otro rehén. Y ella dijo, no, vamos a tener que utilizar un medio más seguro. Entonces, ahí mandó un holograma. Entonces, él no tiene miedo para nada. Es una máquina. No tiene emociones. No positivas ni positivas. Es muy racional. Algunos de ustedes se pueden recordar de Star Trek. ¿Qué fue su nombre? Data. Sí, Data. Data. Dada. Dada. Él es un android. No es el sistema operativo de tu teléfono. Es una máquina. aquí viene la máquina y la máquina, por supuesto, es muy racional. opera como una computadora de forma binaria, uno y cero. No hay emociones. Así que, va a intentar ser muy lógico con el ego de parte de la capitana. Y este es el siguiente atento de lidiar con el ego. La capitana está tratando otra idea. Si no puedo sacar a los rehenes del ambiente, ¿qué si saco el ambiente de los rehenes? Y está tratando de distraer al ego mientras está escabullendo más que el ego. El problema es que no puedes engañar al ego. Es muy astuto. No puedes escabullirte fuera de este lugar porque sabe todo pensamiento. Él hizo este mundo y está conectado completamente a este mundo. No puedes sacar parte por parte y pensar que el ego no se notará. porque el ego no va a darse cuenta. Porque es el que realiza la proyección. Es como intentar manejar un auto fuera de México sin un motor. El ego es como el motor detrás de este espacio y tiempo. Sí. Entonces, ella todavía está intentando hacer un truco al ego. truco con el ego. Pero lo que aprendimos con Jesús es que tienes que enfrentar el ego de frente con el Espíritu Santo. Tienes que traerlo del inconsciente hacia la conciencia. Como lo que hiciste con el proceso de Dias que hizo Francis esta tarde. Tienes que bienvenida a la oscuridad. Decir, no, yo sé que tengo la luz de Cristo en mí. No tengo miedo de ti. Cualquier truco que tengas y que hayas usado, hay uno en mí que me puede guiar más allá de ti. Hay uno en mí que ya ha trascendido a ti. Y quizás pueden recordar que Jesús dijo eso en la Biblia. Él dijo, sé de buen ánimo porque Satan está debajo de tu pie. Él dijo, yo trascendí el mundo. trascendí el mundo. Jesús estaba diciendo que él trascendió el ego y todo acerca del ego incluido el tiempo y el espacio. Y es por eso que era el camino, la verdad y la vida. Porque encontró la forma de vuelta a la eternidad. Pero más que eso, él descubrió que el tiempo y el espacio no existen realmente. porque mientras yo voy alrededor del mundo, esa es la pregunta número uno que yo recibo. Si todo es tan perfecto en el cielo, si todo es puro amor, ¿cómo sucedió este mundo en el primer lugar? pero Jesús sabe que no sucedió. Este es un mundo hipotético. ¿Qué es hipotético? Es cuando te imaginas que algo podría suceder. hipotéticamente, me gané la lotería mañana y gané un millón de dólares Hipotéticamente, quizás llueva mañana. quizás llueva mañana. Es una imaginación, una posibilidad, pero no es una actualidad. La actualidad es este momento. Ahora. El tiempo es hipotético. es una apuesta. Excepto que Jesús se dio cuenta que la apuesta no era real. Entonces, es un cosmos hipotético hipotético, como si la separación hubiese ocurrido. y yo hablé sobre la corrección o la expiación. ¿Qué crees que es esta expiación? Excepto la conciencia que la separación nunca sucedió. Que el amor es real. Que el amor no tiene opuestos. Como dicen los Beatles dicen el amor es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas es el amor. Porque todo lo que es es el amor. Así que, una vez más, la capitana está dándole un último atento. Pero sabemos que si realmente quiere rescatarlos, va a tener que confrontar al ego. de una manera muy astuta. La forma en que Jesús confrontaría al ego. Esa va a ser la forma del escape. Pero es divertido ver y ver cómo lo hace. Porque podemos aprender algo. Sacrificio. Ahí está esa palabra, sacrificio. Empieza a lucir un poco como la historia cristiana. Todos estos pecadores están atrapados, viviendo malas vidas, y tiene que haber un sacrificio. Uno tiene que entregarse al ego o a Satán y morir para que el resto sean liberados. La sangre del cordero. Excepto, quizás, algo es diferente esta vez. Quizás, Janeway no se está entregando al ego. Quizás, es más sabia de lo que el ego sabe. veamos lo que hace. Veamos qué hace. Me siento, estás en el sistema. Está en el sistema, sí, pero no en stasis. Ok, vamos a parar ahí. En el sistema, pero no en stasis. no está durmiendo. Así es como enfrentas al ego. No continuando durmiendo, pero sino dejar usar todas las imágenes como hologramas, como un medio de comunicación para lo divino. Sí. Así que, ella está diciendo, yo no soy la Capitana Janeway. Así como Jesús era un hombre, pero el Cristo es espíritu. el hombre era solo un símbolo o una representación que el Espíritu podría hablar a través, pero no estaba en el sistema del ego. La mente de Cristo nunca se encuentra con la mente de miedo del ego. Entonces, el Espíritu Santo podía usar, el Espíritu Santo podía usar el cuerpo de Jesús para parecer interactuar en el mundo del sueño. Pero la mente de Cristo nunca entra en el sueño. Eso es lo que significa el perdón. Tienes que ver que estás sueñando tienes que ver que estás durmiendo. Cambiar el propósito del sueño de odio al perdón. Y luego te das cuenta que nunca fuiste esa persona que creías que eras. Fueron los ególogos que te decían dónde estabas y quién estabas en este mundo. en este lugar. Hay muchas variaciones del pasado. Como cada vida de un ser humano es una interpretación o un actuar de pensamientos pasados. Pero cuando liberas a tu mente de estos pensamientos dejas ir el pasado y naces de nuevo en Cristo y ahí reconoces quién eres realmente. te despiertas y ves que nunca estuviste a la merced del miedo. El miedo no existe. Y es por eso que perdonamos para poder abrirnos a la verdad del amor. No tiene comienzo ni comienzo ni final. Así que aquí estamos. Ella básicamente está hablando la verdad y el ego está shockeado. Pensó que la tenía y que no la dejaría escapar. Pero nunca la tuvo. Entonces veamos cómo termina el ego. Es muy lindo poder ver esto en una pantalla. Quizás te dé más fe. Marcos está preguntando ¿cuál fue la última palabra? No sé en español pero sé en inglés es drat. Es como drat. No sé lo que significa. No sé lo que significa. Bueno, es como en los libros cuando el villano no tiene no modo de ganar. Bueno, es como en los recorcholis. es como me entrego. Sí, drat. ¿Eso ayudó? ¿Eso ayudó? Eso es por eso que haces el entrenamiento mental. es por eso que haces el entrenamiento mental. ¿El ego puede morir para siempre? ¿El ego puede morir para siempre? ¿El ego puede morir para siempre? Sí. Puede mostrar que nunca existió. Sí. realmente no muere porque en realidad nunca fue nacido. Todo lo que es real proviene de Dios. Pero el ego no viene de Dios. La muerte no proviene de la vida eterna. Y entonces puedes creer en la muerte pero eso no lo hace real. Entonces, a través del perdón el ego se despegará a parecer existir. Entonces, a través del perdón puede parecer que el ego deja de existir. Sí. Porque en la realidad nunca existió. Sí. Así que, como le dije, lo hiciste por creer en él y lo puedes despegar por despegar tu creencia de él. Sí, otro atrás. Un saludo Just to follow up on Daniela's comment about the state of mind, that you can be in the horror movie with the clown and all that, or you can have the state of mind of heaven. So does that mean that we can actually live in heaven if we have the right state of mind, even if we live in this world, that we can taste or taste heaven here? And in Spanish? Yes, Daniela, it's Daniela, right? Malena, perdón. Malena comentaba hace un rato que si eran dos estados mentales, uno el que puede ser el infierno o este mundo y otro el que puede ser el cielo o el paraíso. Entonces mi pregunta es como si uno decide, se hace consciente y vive el estado mental del paraíso, podemos vivir en ese estado? O sea, podemos vivir en ese mundo, en ese estado y probar el cielo en este mundo? Sí, hablamos de cielo y hablamos de este mundo de percepción, pero hay algo que primero tienes que atravesar, antes de despertar de todo el sueño. Y eso es el mundo perdonado, es el mismo mundo, es el mismo mundo, pero tu mente está tan quieta, que no hay ningún juicio del mundo en absoluto. Así que, por ejemplo, el ego fabricó el cuerpo y el mundo, y el ego hizo los cinco sentidos que todos estamos familiarizados. Y cuando perdonas y no tienes ningún juicio en tu mente, todavía percibes el mundo. Pero no tienes ningún tipo de juicio acerca de este mundo. Entonces Jesús todavía podía ver cuerpos y árboles y montañas, pero su mente estaba tan quieta y tan conectada con el Espíritu Santo, que él sabía que estaba sueñando. No se identificaba con absolutamente nada de lo que nosotros podríamos decir son los cinco sentidos. La mayoría de las personas piensan que los cinco sentidos son del cuerpo. Cuando pensamos en escuchar, pensamos en los oídos. Cuando pensamos en ver, pensamos en las pupilas, la retina, los ojos. Cuando pensamos en degustar, pensamos en nuestra lengua y nuestra boca. Cuando pensamos en contacto, pensamos en nuestros dedos y nuestra piel. Entonces parece que nuestros cinco sentidos están muy conectados con nuestro cuerpo. hasta que tengas una experiencia de casi una muerte. Y estás mirando tu cuerpo desde la esquina de la habitación. y no hay ojos en la esquina del cuarto. Y puedes escuchar a los doctores hablando por encima de ese cuerpo que ya no late y escuchas todas las palabras que dicen. Pero no hay oídos en la esquina de la habitación. Incluso puedes oler los olores de la habitación. Pero no hay una nariz allí, en la esquina de la habitación. Entonces cualquier persona que tuvo una experiencia extracorporal o casi de muerte, se da cuenta que los cinco sentidos son de la conciencia. Y el ego se escabulle, se escabulle, se escabulle. Se proyecta los sentidos en el cuerpo. Porque crees que los ojos del cuerpo pueden ver. Y crees que los oídos del cuerpo pueden escuchar. No, el ego hizo todo eso. Para que no puedas saber quién eres. Es muy astuto. Te hizo una identidad sustituta, en la que creerías. Y cuando ya no crees en ella, vas hacia el sueño feliz. Todos tus días y noches son felices. Pero la razón por la que eres feliz es porque no estás juzgando absolutamente nada. Él dijo recientemente acerca de este nuevo año, haz de este año diferente al hacer que sea todo lo mismo. Sí. Entonces en ese cuaderno muy lindo, que es de 2020, puedes escribir eso allí. Jesús quiere que haga 2020 diferente al hacer que todo sea lo mismo. Ama a todos igualmente. No tengas ninguna rabia en contra de nadie. Abarca a todos dentro de tu mente. Sin importar lo que parece estar sucediendo. Porque es un sueño. Es igualmente un sueño. No hay partes buenas o malas. Es como decir, hay partes buenas y partes malas. Y Jesús dice, un sueño es un sueño es un sueño. Rema, rema, rema el bote debajo del río. Merrily, 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 merrily. La vida es solo un sueño. Escuchamos eso de que somos niños. El Espíritu nos está diciendo, no lo tomes muy serio. Es solo un sueño. Tu hogar real no es en este mundo. Sí. Entonces, hay un estado de la mente, pero es como en entre el mundo del ego y el cielo. Hay un estado mental que está entre medio del mundo del ego y el cielo. Y te voy a decir algo importante. El objetivo del curso de milagros no es el cielo. El objetivo del curso de milagros es el sueño feliz. Porque Dios se va a encargar de la parte del cielo. Jesús dice, no te puedes despertar a ti mismo. Pero puedes permitir ser despertado. Es por eso que le damos toda la gloria a Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es hacer nuestro entrenamiento mental para llegar al sueño feliz. Y luego Jesús dice, Dios va a dar el último paso. Si vas a Dios sin juicio, Dios va a dar el último paso. Tenemos un par de manos aquí. Y luego Gabriel. Tenemos un par de manos aquí. Buenas noches. Mi nombre es Esperanza. Estoy llena de muchos sentimientos. La práctica que hicimos hace ratito con Francis me llevó fuertísimo de la primera vez de llorar y llorar y sacar y volver a sacar todo lo que traigo. Y cuando sonaba la campanita, yo decía, no, quiero seguir hablando, quiero hablar, quiero decir más, más. Y es un ejercicio que te da tanto poder porque cuando te dan la oportunidad tres veces más de que puedas volver a hablar y hablar y darte cuenta, de repente, de esa furia, de esa tristeza, de ese sentimiento, se empieza a desvanecer, a desvanecer, a desvanecer. Y yo al ver la película y cuando veo que todos están distraídos y así es, y yo veo el mundo así, ¿no? O sea, los viajes, la ropa, los amigos, tomar, X, Y. Entonces, es como, yo le pedí en ese instante, bueno, quiero decir algo muy importante. Antes de que Francis dijera que ella iba a escoger las parejas, yo, quiero confesar, en mi mente estaba, este, ay, ¿cómo se llama? Jesús, Jesús estaba delante de mí y yo, yo en mi mente dije que me gustaría trabajar con Jesús. Y me tocó con Jesús, o sea, maravilloso. Y todo lo que yo, yo le pedí a Dios, aparte era Jesús, era una mente conectada totalmente. Y yo le pedí a que hoy me ayudara porque aquí en mi café, dice, le leí esto, y decía, dice algo muy interesante, que dice, la razón, la razón de que tengas tan poca fe en ti misma es que me estás, que no estás dispuesto a aceptar el hecho de que dentro de ti, de que dentro de ti se encuentra el amor perfecto, y así buscas afuera lo que puedes encontrar adentro. Y eso, o sea, él me lo dijo con sus ojos, con su mirada, porque lo sentí, o sea, no necesitó decirme nada, o sea, yo lo sentí. Y ahorita tú me pones esta película, y para mí es como, ya, o sea, el despertar del drama y de, porque yo también decía, o sea, ya a ver, yo ya no quiero tener novio, o sea, para mí mi novio es Dios, o sea, quiero alinearme directo, y ya, o sea, también, pero también te das cuenta que estamos aquí por una razón. Y tú decías algo muy importante, México es un país de muchas religiones, donde tenemos nuestras creencias, por parte de nuestros padres, de todos nuestros ancestros, de muchas religiones, de mucho miedo, o sea, México está lleno de temor, pero también lleno de amor y de mucha fuerza, hay mujeres muy fuertes, hombres muy fuertes, y necesitamos como este despertar para que podamos, o así que todas las mentes, como dice el libro de Milagros, estamos unidas en un mismo propósito, porque, ¿verdad? O sea, esto es, esto es para mí, me lo llevo y hay que hacerlo, ¿no? Y no puedo explicarte mayor, porque, yo creo que todos sentimos mucha euforia, mucha... Y la película ya me dio, pues, como que, todavía me falta mucho, pero, pero lo que dijiste, es real. Bueno, es que es la emoción, pero... Es como cuando te quedaste callada, o sea, porque te entra la conciencia, o sea, realmente se abre tu conciencia, se abre... Y te conectas espíritu, sí, y es... De verdad, de verdad, muchas gracias. No sabes, este... Qué belleza y cómo esto puede expandirse en México, ojalá. Es beautiful y es beautiful si se expande en México. Esperanza, Esperanza Cristo. Esperanza, Esperanza, ¿está activado? Sí, sí, activado. Es solo que estás activado. Ahora, cuando lo sientes, es tu propósito. No puedes retener nada. No puedes dejar que todo venga a través tuyo. Sí. El cual es el real o más grande hacia todo el mundo. Sí, sí. Es por eso que tenemos estos retiros, para que vos te actives. En la Matrix, Neo, se convierte en el elegido. Sí, sí. Él se activa. Es activado. Sí, él se llama. Es llamado. Sí. Gracias. En México hay muchos Neo. En México hay muchos Neo. En México hay muchos Neo. Sí. Sí. Gracias. 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 Tengo otra pregunta. Y quizás es mi pregunta de mi ego. Pero... Tiene otra pregunta. Quizás es su pregunta del ego. Cuando leemos acerca de las civilizaciones que evolucionaron en consciencia ¿Es justo pensar que es algo similar a lo que vimos en la película? Tal vez como grupos que enfrentan miedo para poder crecer en consciencia juntos o cómo fue. Bueno, todo lo que involucra el tiempo o incluso la evolución de la consciencia son niveles artificiales. Entonces, digamos que vamos atrás en los tiempos antiguos a Atlantis o Lumeria y la gente dirá ¿Hay civilizaciones más avanzadas en este planeta? ¿Previamente? ¿Más avanzadas que Donald Trump? ¿Estás jodiendo? Por supuesto. Sí. En tiempo había civilizaciones muy avanzadas y todavía hay cambios en la Tierra. Muchos inundaciones Muchos inundaciones en la Tierra. Todo lo que cosas. En un momento hay dinosaurios caminando y en el siguiente minuto se han ido. Se han ido también. Porque este es un mundo de cambio. Entonces, la iluminación es, nuevamente, ir hacia el sueño feliz. como en la película Lucy donde Lucy va más y más más alto y más alto en conciencia y ve todas estas escenas del pasado de otras eras de otras eras incluso en el mundo. y ella mueve sus manos y las saca hacia afuera. Porque al final tenemos que dejar ir toda la percepción. Cuando pensamos en la evolución pensamos en el tiempo como lineal. como si evolucionamos más y más y más cerca a la luz. Pero, de hecho, el tiempo no va hacia adelante. Fuimos engañados por el ego de nuevo. Y es por eso que creemos en evolución. porque creímos que vamos hacia adelante hacia la luz. Y Jesús te dice, no, de hecho, la luz está antes que el tiempo. Y cuando practicas el perdón borras las cosas de tu mente. Eso es lo que Buda estaba hablando. Él decía, vacía tu mente. Buda no decía, llena tu mente. Buda nunca dijo, llena tu mente y evoluciona a la luz. Dijo, vacíala y entrá al vacío. Buda y Jesús sabían de lo que hablaban. Jesús dice en la lección 189. Él dice, vacía toda tu mente de lo que piensas que piensas y piensas que sabes. No te hagas fe a nada. No traigas contigo ni un pensamiento que el pasado te ha enseñado. O un concepto que hayas aprendido antes. Y luego Jesús dice, olvidá de este mundo. Olvídate de este curso y ven con manos libres hacia tu Dios. Entonces, Buda y Jesús no eran fans de la evolución. Estaban más en la presencia del ahora. Diciendo, es todo aquí y ahora. Y siempre fue ahora. De hecho, siempre fue tanto ahora que el momento presente es lo más aproximado hacia la eternidad. Ahora, las personas me pueden decir, David, eso no es práctico. Si todas las personas pensaran de la forma que tú hablas, la sociedad desaparecería y las fábricas desaparecerían y los productos desaparecerían y la raza humana desaparecería. y yo digo, sí. Sí. Eso es. Esa es la pregunta que Marcos levanta. ¿Qué estamos esperando? Eso es lo que yo digo. Por favor, felicidad. Por favor, estén felices. Sientan la felicidad. No hay consecuencias. No puedes morir. Eso son buenas noticias. Así que, tendríamos que tener una fiesta. El final de la fiesta es la fiesta. Sí. Es la forma en que funciona. Así que, Andrea tuvo su mano aquí arriba, y Gabriel tuvo su mano arriba. Vamos a tratar de pasarla aquí. Tenemos unas noticias. No, no. No, no. No, no. La pregunta está aquí. She says, 28 más preguntas para ti. Esta es una nueva pregunta. Esta es una nueva pregunta. Esta es una nueva pregunta. Contrasta con la fiesta que se va a hablar. viene con la fiesta. So, I'll see it in English and then in Spanish. Perfecto. Maybe others can relate to what I'm going to say but, in my case, I've experienced deep depression. Not only because of the mystical I would say more traumatic experience That I've had Of really realizing of the unreality Of this world And it can be really depressing To just realize that nothing is real And this subject Of forgiveness It sounds so neutral To an extent that you cannot Maybe allow yourself to Enjoy a sunset for example Or the hug of your mother Because it's like, no, it's not real Nothing is real So there's a point where you can just feel so depressed That it's like, what is this for? And I think, why am I here? What do I have to suffer this? So it's difficult to deal with that And I've heard from others That they have experienced the same Also during the course So maybe if you could Speak about that to us I would really appreciate it Bueno, comentaba que Para mí ha sido un poco conflictivo Practicar el curso Porque para mí ha sido Como un precursor De depresión profunda De darte cuenta De que nada es real Hasta un punto En el que Practicar el perdón Pues es decir Nada es real Ni siquiera este hermoso atardecer Ni siquiera el abrazo de tu madre O sea, todo se vuelve tan irreal Que llega un punto En que te sientes desolado ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Y en mi caso personal Por la experiencia místico-traumática Que viví En la que vi Que justamente Nada es real Pues se agudizó muchísimo más Entonces le pregunto a David Si nos puede compartir Un poco sobre Cómo sobrellevar esto Que algunos de nosotros Experimentamos Así que, gracias Sí Ella viene para grabar El micrófono Bueno, cuando Cuando estuve Alrededor del mundo En todos estos grupos En todos estos grupos De un curso de milagros Y en estos miles de grupos Viene la afirmación El mundo es una ilusión Si este es tu alfabeto Estaría al final del alfabeto Es una experiencia Que viene Después de que Ya te entregas Completamente a la guía Es como tu mente Dice Ok Yo voy a escuchar y seguir Cualquier sea la guía Llévame en una aventura Pero hay tantas creencias Pero hay tantas creencias En la mente Y entonces veamos Algunas de ellas Algunas veces usamos La frase Retornar a Dios Y suena Bien Bien Vuelve a Dios Pero Jesús dice no De hecho Al ego le gusta La idea De regresar O volver a Dios Porque si crees Que tienes que retornar A Dios El ego Va a hacer que esto Sea muy difícil Jesús dice Realmente no puedes retornar A algo que nunca abandonaste Entonces cuando la gente Habla de la iluminación Y la búsqueda De la iluminación Al ego le gusta La parte de la búsqueda Dice Eso es bueno Vas a buscar Eso es bueno Yo puedo hacer que eso sea muy difícil Porque soy muy astuto Y cualquier concepto que tú tengas en tu mente Incluso estos que suenan muy bien Regresa a Dios y busca la iluminación Al ego le gusta jugar con conceptos Entonces Tiene que haber una forma Que vayas hacia una experiencia Que se sienta que ayuda Y puede ser cualquier cosa Por ejemplo Bailar Estáticamente Yo conozco personas Que hacen su camino hacia Dios Se entregan completamente A la danza estática Simplemente Tratando de dejar ir Todo tipo de control Dejar que la música mueva su cuerpo Para que puedan entrar en este Fluir involuntario Que no está en control consciente Porque el milagro No puede estar en control consciente El que está tratando de controlar algo Es el que no existe El que está tratando de controlar algo Es el que no existe Y así Es por eso Es por eso Es un camino muy intuitivo Ahora Miremos a la depresión Y miremoslo muy, muy, muy de cerca ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de la depresión? Él dice La depresión viene del sentimiento de estar desprovisto De algo que tú quieres Pero no tienes Y luego dice Tú estás desprovisto de nada Excepto de tu propia decisión Excepto de tu propia decisión Y luego decide de otra forma Y ahora tenemos que mirar a la decisión Porque si la depresión es una decisión No, a veces no siempre se siente así A veces no siempre se siente así A veces se siente como un día nublado Un minuto estás en el sol Y luego vienen las nubles Y al minuto siguiente Vienen las nubes Y no piensas ¿Por qué estoy dibujando estas nubes? Parecen ser externas Viniendo hacia ti Y eso es porque la mente Es muy, muy profunda Y la mente inconsciente Tiene muchas creencias Que esponsorean la tristeza Y la tristeza Y la mente inconsciente Tiene muchas creencias Que esponsorean la tristeza Entonces tomemos la palabra depresión Luego desprovisto Y de dónde viene este desprovisto Viene de la creencia de la carencia Como que eres carente de algo Y esa es la condición humana Es por eso que la gente trabaja en trabajos que no les gustan Y se sienten tan aburridos Solo para poder agarrar la paga Y para qué la paga Para pagar las cuentas Para comprar comida Para comprar ropa Para comprar la casa O la renta Es un sistema de carencia Y es por eso que hablamos tanto de la guía Porque yo digo La guía provee la respuesta a todo El ego dice Ajá, eres carente Míralo Y tú dices Quizá podría usar la guía En vez de mi condicionamiento pasado Porque todos mis mejores esfuerzos Por muchos, muchos años De tener plenitud De sentirse amado De la conexión De la intimidad De sentirse maravilloso De sentirse completo Todos mis mejores esfuerzos como ser humano No fueron exitosos Y eso es importante admitir eso Porque entonces puedes resignar Tratando de ser el líder Puedes resignarte a buscar expertos en el mundo Puedes resignarte a buscar expertos en el mundo Preguntarles a todos La opinión Preguntarles a todos ¿Cómo yo puedo ser exitoso? ¿Cómo vamos a pensar que las personas saben? Si te sientes enfermo Vas a un doctor Y tú le dices Doctor, ¿qué hay de mal conmigo? Y yo te digo ¿Cómo crees que un doctor va a saber? A veces el doctor te dice Te vas a morir en dos semanas Y luego las personas Y yo estoy como ¿Por qué le estás creyendo al doctor? Y dijo dos semanas Es un doctor Él sabe acerca de la enfermedad y la salud Yo le pagué la plata Él me dijo que iba a morir en dos semanas Y yo digo Tienes que cuestionarlo Tienes que cuestionar de dónde obtienes la información Y es por eso que el curso en milagros te ayuda a ser intuitivo Es por eso que el curso en milagros te ayuda a ser intuitivo Te dice Tú tienes todas las respuestas Tienes todas las respuestas que podrías querer Dentro de ti Pero, entonces dice Hay muchas respuestas que has recibido Y no has escuchado Entonces imagínate Tu corazón es un almacenamiento lleno de respuestas Así que imagínate Tu corazón está lleno de respuestas Y el ego te dice No le prestes atención No prestes atención a tu corazón Yo te diré Y si escuchamos al ego Es muy deprimente Es un resultado de escuchar a un deseo de muerte Incluso si experimentamos la depresión Debe de haber una forma Debe de haber una forma Fuera de esa experiencia Fuera de esa experiencia Tiene que significar que debe haber una forma de tener otro estado mental Que es feliz Y no es tristeza y deprimido Y Jesús nos dice Es con tus pensamientos Con los que debo trabajar Ahora, la depresión es una forma de miedo Y puedes orar a Jesús y decirle Saca de esta depresión Y saca mi miedo Pero Jesús tiene una respuesta muy sorprendente a eso Y dice No lo puedo hacer No te puedo sacar tu miedo Porque tu mente es tan poderosa como mi mente Y si yo te saco tu miedo Eso va a probar que tú no tienes fuerzas Y estaría mezclando las reglas más básicas de las causas y efectos que existen De tus pensamientos y tus experiencias Y es por eso que no puede sacar tu miedo Pero dice Sí, te puedo ayudar Con instrucciones Para ver Cómo creaste el miedo Y cómo tú lo puedes dejar ir Ayudarte a ti y dejar ir el miedo Porque tú tienes la misma mente que yo tengo Si yo puedo salir de las nubes Tú deberías poder hacerlo también Él dice Tú no resguardas tus pensamientos con cuidado Eres muy tolerante de dejar que tu mente deambule Y así ¿Cuál es la respuesta a eso? Entrenamiento mental Disciplina Aprender Aprender el mundo real Aprender el sueño feliz Sí Y así Y así Volvemos al círculo de la práctica Entonces Jesús realmente nos está ofreciendo una invitación Y eso es como yo me siento Yo siento que todo lo que ofrezco es una invitación Y la invitación es Ven y únete Únete en este propósito Únete en este propósito Únete en este entrenamiento mental Realmente esa es la conexión que todos compartimos Es el entrenamiento mental Estamos aquí para ayudar a los unos a los otros Y lo que hace que esto sea tan poderoso Es que no tenemos que buscar muchas cosas Es que no tenemos que buscar muchas cosas Yo encontré que en mi vida Yo encontré que en mi vida Yo iba a la universidad Me contaban las cosas ¿Cómo iba a ser mi futuro? ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Cómo va a terminar todo? ¿Cómo va a terminar todo? Y, oh Dios mío No quiero estar aburrido El mundo es tan aburrido Y entonces me sentaba en las clases en la universidad Por diez años A veces al fondo del cuarto Dibujando cartúns Dibujando cartúns Dibujando en mi cuaderno ¿Cómo salgo de acá? Y decían, entreguen los papeles Y yo, oh, yo ya entregué cien mil Pero tienes que llegar a un punto en donde En donde vas hasta lo máximo que pudiste hacerlo De la forma del ego Y dices, bueno, esto ya no funcionó Entonces ahora sí estoy dispuesto para una nueva forma Estoy dispuesto a ser guiado En vez de yo intentar conducir el auto Puedo estar en el asiento del pasajero Y dejar que Jesús haga el conducir Y dejar que Jesús dirija Y dice, buena idea Muy buena idea Entra Entra De hecho, había una mujer en nuestro retiro en línea Que yo me escuchó decir, sal del asiento del conductor Y entra en el asiento del pasajero Y cuando el retiro fue terminado Ella salió de su departamento Entra a su auto Se sentó en el asiento del conductor Y dijo, ok Jesús, me estoy moviendo Y se movió al asiento del pasajero Porque quería actuarlo Estoy en esto Estoy en esto Realmente lo quiero hacer Y eso es importante Realmente lo quiero hacer Y es importante Ese cincere sentimiento del corazón No voy a intentar dirigir No voy a intentar dirigir Y tú tuviste esta experiencia increíble en el ejercicio Nunca vas a ser la misma Y estás activada Y estás activada Sí Y entonces Empezamos a sentir esto Oh, yo puedo hacer esto Puedo tener esta devoción Y puedo cambiar mis pensamientos Puede ser deprimente solo si pensamos que es muy difícil Porque las personas intentan cambiar sus comportamientos Y a veces eso es un gran problema Bajar de peso Parar de fumar Cambiar los hábitos alimenticios Cambiar los patrones de comportamiento Que has estado repitiendo por años y años Y luego dices, oh no Si es tan difícil de cambiar mi comportamiento ¿Cómo voy a cambiar mi pensamiento? Puedo modificar mi comportamiento un poco Pero si tengo pensamientos de locos Entonces eso va a llevar mucho trabajo Algunos de ustedes están familiarizados con los 12 pasos Con las adicciones Y los 12 pasos dicen Tienes que cambiar la forma en que piensas No es para de fumar, para de tomar No es acerca del comportamiento Porque el comportamiento no es la adicción Es el pensamiento Es la carencia Tratando de llenar ese vacío Con comida Con drogas Sexo Posesiones Compras El ego ofrece todas estas cosas Para decirte, oh, te puedes sentir pleno Puede ser incluso la educación Obtienes un título Y luego te dice, necesitas otro Y luego te dice, necesitas otro O quizás no tienes ningún título Y te dice, tienes que tomar más clases Estudia más Más y más Espera, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo tienes suficiente educación? Es como un hámster en una rueda Cuanto más ruedas Más cansado te vuelves Y luego Jesús te dice, no, no, no Dios te creó perfecto No puedes mejorar la perfección Pero tienes que vaciar tu mente De todos estos objetivos De todos estos objetivos Ese es el mejor truco del ego Vas a ser feliz en el futuro Si obtenes Acumulas Si logras cosas en el mundo Más estatus Estatus más alto Más likes de Facebook Más likes de Twitter Más Instagram Corazones Corazones de Instagram Serás feliz cuando tengas 10.000 corazones de Instagram En tu post No Tienes que decir no al obvio No, no estoy haciendo eso No, no estoy haciendo eso No, no voy en esa dirección Yo soy perfecto Puedo ser amado tal como soy en este momento Y no tengo que intentar mejorar el ser que Dios creó Y no tengo que intentar mejorar el ser que Dios creó Simplemente me tengo que entregar al ser que realmente soy Simplemente me tengo que entregar al ser que realmente soy Y eso es solamente una cuestión de deseo Y eso es solamente una cuestión de deseo No tiene que ver todo el dinero No tiene que ver todo el dinero No 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 puedes comprarlo No puedes comprarlo Eso es una canción de los Beatles No me puedes comprar el amor No me puedes comprar el amor No me puedes comprar el amor No, 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 no No It's very clear No te puedes comprar el amor Muy claro Okay, there's two more hands And Gabrielle too Gabrielle's very patient Here's Ah, here Daniela Daniela remembered She's got the microphone Since the retreat started Desde que comenzó el retiro Some questions came to my mind Algunas preguntas vinieron a mi mente But before I could raise my hand Pero antes de poder levantar mi mano They've just answered it Todas fueron respondidas And my ego told me that was a coincidence Y el ego me está diciendo que es una coincidencia But I created another question Pero creí otra pregunta That was about near death experience Que eran acerca de las experiencias de casi muerte A word that he didn't use it Since the beginning of the retreat Una palabra que tú no utilizaste Desde el principio del retiro And like 30 seconds after it came to my mind He just said for the first time About near death experience Y 30 segundos Desde que vino en mi mente Tú empezaste a mencionar Estas experiencias Yo siento la guía Me sentí tan confundido Cuando dijiste esta palabra Que esta vez No pude obtener la respuesta Así que tengo una pregunta acerca de eso La mayoría de la gente que tiene estas experiencias Cercanas a la muerte Describen el amor incondicional en todas partes Y hay muchas palabras similares a un curso de milagro Acerca de que es el cielo Esa es la muerte del ego Y liberar el cuerpo Una gran oportunidad Una gran oportunidad para elegir la mente recta Y es por eso que tantas personas sienten eso ¿O es una nueva ilusión que ellos creen que están sintiendo? Y yo digo esto porque en mis sueños Y yo digo esto porque en mis sueños A veces siento que cuando me voy a dormir hay como una división Y a veces que no siento mi cuerpo Y a veces que siento que estoy muy en mi cuerpo Y siento mucha energía No lo puedo describir Y a veces que siento que estoy muy en mi cuerpo Y no quiero entrar así Y viene a mi mente si cuando uno siente que va a morir es una oportunidad Un buen momento para elegir sabiamente Como pudiéramos elegirlo en cada momento Pero quizás ¿Es un momento de muerte una buena oportunidad? Y es por eso que las personas que describen estas experiencias cercanas a la muerte Hablan de este amor incondicional y que lo pueden cambiar Y que las cosas sean diferentes Sí, hay una parte en el manual para los maestros En donde Jesús dice el poder de la mente de elegir, perdonar Y aceptar la expiación Y Él describe muchas situaciones o escenarios Y dice, algunos lo encuentran en el punto de muerte Y se levantan para enseñarlo Y está implicando que incluso si estás muriendo Puedes elegir la resurrección En cualquier punto En cualquier momento Puede ser justo antes de la muerte Puedes elegir la resurrección Porque la resurrección es en la mente Y realmente no tiene nada que ver con el cuerpo en absoluto De hecho, el cuerpo es tan irrelevante Para el estado mental Que empiezas a ver Que es por eso que tienes que tener toda tu atención en tus pensamientos Y es por eso que empiezas a ver Que tienes que tener toda tu atención en tus pensamientos Entonces cuando yo uso la frase Experiencias cercanas a la muerte A veces también la llamo Experiencias cercanas a la vida Ese es mi término Pero estaba usando el término Que la mayoría de nosotros usamos en este mundo Pero yo las llamo experiencias cercanas a la vida Porque son experiencias de ir hacia la luz Y es como dar permiso a tu mente realmente abrirse A la revelación De lo que es real y verdad Pero la razón por la que son Experiencias muy temporarias Pero la razón por la cual Son experiencias muy temporarias Es porque La mayoría de ellas son Perceptuales Excepto la parte de ir hacia la luz Excepto la parte de ir hacia la luz Pero Mucha gente reporta que A medida que van hacia esta luz Y yo lo llamo en estas experiencias cercanas a la vida A veces los sentimientos surgen De yo no pertenezco aquí No estoy listo No soy merecedor Y a veces a medida que se acercan a la luz Y tienen una experiencia increíble Les he dicho Tienen que regresar Y piensan que la luz les está diciendo Que tienen que volver No, esta no es la luz que está hablando Se han confundido la luz Con el ego Y es solo sus miedos y sus dudas Que les dicen Que tienen que volver al mundo A veces Piensan Espera un minuto Soy una madre No puedo abandonar a mi hijo Esos son conceptos del ego Y la mente no está lista A ir totalmente hacia la luz Es más vaciar Porque la luz no le dice a nadie que se vaya No te dice un no No, perdón Te dejé tan cerca pero no No, yo te vine Volve a la Tierra No, esta no es la luz Todo lo que percibimos Es un reflejo de lo que creemos Y mientras le demos valor al tiempo y al espacio Puede parecer que la luz nos está diciendo que tenemos que volver Pero es solo nuestros propios miedos y limitaciones hablando Entonces, acá está lo que es más profundo Porque cada pregunta tiene más profundidad si vas debajo de ella La muerte no tiene nada que ver con el cuerpo El ego inventó los cuerpos Inventó el nacimiento Y también inventó la muerte Y la muerte es una invención Y lo que nosotros podemos decir el punto de muerte Cuando el cuerpo deja de respirar La actividad del cerebro para El latido del corazón para No tiene nada especial o diferente sobre este punto El punto de muerte no tiene nada que ver Que caminar en un día soleado por el pasto Es por eso que Jesús dijo Haz de este año diferente Al hacer que todo sea lo mismo Porque no puedes creer en la muerte del cuerpo Si no crees en la vida del cuerpo Puedes ver que son dos conceptos Y necesitas la vida del cuerpo Para creer en la muerte del cuerpo Para creer en la muerte del cuerpo Conté esta historia muchas veces Una vez estaba lavando los platos Pero estaba escuchando a Ken Wapnick Hablar Y alguien en la audiencia le dijo a Ken ¿Qué es lo que el curso de milagros Dice acerca de la vida en otros planetas? Y Ken dice El curso dice que no hay vida en este planeta Y yo sonreía 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 Pero ven Puedes tener una experiencia cerca de la muerte Que involucra el cuerpo Dejando de vivir Y primero crees que el cuerpo ha vivido Pero es una imagen El cuerpo es una imagen, como este micrófono, o esta silla, o las estrellas, o las nubes. Son imágenes. ¿Y cuál es la primera lección del curso? Nada de lo que veo significa nada. Y la segunda lección. He dado a todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. Entonces, las personas muchas veces dicen, cuando yo muero, y voy al otro lado, yo digo, espera un minuto, ¿a qué te refieres? Cuando yo muero y voy al otro lado, yo digo, pero ¿qué es el otro lado? ¿Qué significa esto? Y me dicen, tú sabes, el otro lado. No, no lo sé. Yo pensaba que todo es uno. ¿Cuántos lados tiene la unidad? Ellos dicen, ¡ay, por favor! ¿Sabes a lo que me refiero el otro lado? No, no lo sé. Bueno, cuando las personas mueren, van hacia el otro lado. van de un lado al otro lado. Yo digo, no. No, nadie va a ningún lado. Todos están en la mente. No van a ningún lado. Puedes hablar con ellos cuando están en frente de ti. Si desaparecen, puedes hablar con ellos. Yo todavía hablo con mi abuela, mi perrito chipper, mi gato Smokey, todos los hermosos símbolos. Los ángeles. Puedes hablar con Dios. El tiempo y el espacio no son lo que parecen ser. La comunicación no se interrumpe. Solo porque el cuerpo desaparece, no significa que puedas parar de comunicarte. Es solo que el ego te quiere engañar a creer que necesitas un cuerpo para comunicarse. Escucharon las historias de las personas que entran en coma y están acostados en coma y el doctor está hablando con ellos y sus familias están hablando sobre ellos y salen del coma y dicen, yo escuché todo lo que tú dijiste. ¿Por qué dijiste eso? ¿Es esa la forma en que tú me ves? Hablan a los doctores y el doctor y la familia pensé que estaban en coma. Pensé que no me podían oír y escucharon todas las palabras porque, de nuevo, creían que la comunicación estaba limitada a los cinco sentidos. Entonces acá está lo más profundo. La cosa más profunda es que el ego es la muerte. y el ego es una creencia en la mente. El ego realmente no tiene nada que ver con el cuerpo excepto que lo inventó. Pero realmente no hay nacimiento ni muerte. y es por eso que cuando la gente habla de la reencarnación es como si el alma viene al cuerpo y sale, entra y encarna y sale. es otro truco. El ego le gusta jugar con todos estos conceptos. Pero la muerte es... si realmente quieres saber acerca de la muerte, la cual es la pregunta detrás de la experiencia cercana a la muerte. Solo lee dos lecciones en un curso de milagros. Esa es tu asignatura esta noche. Y Jesús te va a decir todo sobre la muerte. Si lees la lección 163, y 167, te va a decir todo lo que siempre quisiste saber acerca de la muerte. Y te va a decir que la muerte es cualquier sentimiento que no es supremamente feliz. incluso un suspiro de preocupación es muerte. Es una definición muy diferente porque habla de tus sentimientos y de tu estado mental y nada acerca del cuerpo. Así que es muy profundo. Eso vuelve a la pregunta del entrenamiento mental acerca de la depresión. Sí. La depresión es una forma de muerte. Sí. Bien. Bien. Está casi nueve y treinta. Vamos a hacer esta última pregunta. Y luego vamos a descansar. Y vamos a meditar. Si el ego no existe. Si el ego no existe. Y sacar al ego de mi vida significa perdón y no juicio y no juicio puedo permanecer en el sueño feliz sin regresar sin volver al ego al ego. Ahora, cuando entras al sueño feliz no puedes volver hacia atrás. nunca vas a volver a experimentar el ego de nuevo. Solo el cielo. Así que el sueño feliz es como una puerta, una puerta hacia el cielo. Y hay personas que me preguntan no solo si entro a la puerta puedo volver al ego pero también me preguntan si voy hacia el cielo qué es lo que no hace que vuelva a hacer el mismo error y caer de la gracia de nuevo. Y yo digo, no, no. No es así como funciona. No puedes caer de la gracia. Puedes solo creer que puedes. y dicen, bueno, ¿qué es lo que me para de creer que me puedo separar de nuevo? Incluso si encuentro el cielo. Y yo digo, no, es por eso que Dios creó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tu seguro de la eternidad. y cuando tomas este seguro, no puedes morir. Porque el Espíritu Santo es recordar tu verdadera identidad. Entonces es por eso que decimos, haz todo con el Espíritu Santo. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús solo escuchó una voz. Sumergió completamente con el Espíritu. que ahora uso los dos términos intercambiables. Me dicen, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y el Espíritu? Y yo digo, ¿ahora? Nada. Nada. Algunos dicen, me siento más cómodo hablando con el Espíritu Santo. Y yo digo, ¡genial! Algunos dicen, me siento más cómodo hablando de Jesús. Bueno, son lo mismo. Habla con quien tú quieras. Con quien te sientas conectado. Mary Magdalena. Habla con los ángeles. Ten un divertido. Disfruta las conversaciones. Realmente, son lo mismo. No son diferentes. ¿Estás listo en un sueño feliz? Bueno, esto es muy feliz, sí. Por eso lo estoy compartiendo. ¿Puedes probarlo? ¿Cuál es la prueba de la felicidad? Sí, sí, sí. Es como la revelación. Jesús dice que la revelación es muy íntima. Porque la revelación es de Dios a ti. Dios a tu mente. Y los milagros son más interpersonales. Así que yo digo, mi hermano, mi hermano, tú eres mi hermano. Estamos juntos. Eso es un milagro. Y luego, si llevas eso y sientes la felicidad de eso, de que estamos juntos, es una actitud. Es un estado mental. No es algo que puedes contar. Muéstrame, muéstrame diez mil millones de piezas de iluminaciones. Yo estaba esperando que caminaras en agua, dice. No. En realidad, tengo esos lugares donde voy, donde tienen esas piedras debajo del agua. Hay un principio del milagro que dice que los milagros no deben ser usados como espectáculos para inducir creencias. Es por eso que Jesús fue de perfil muy bajo. Fue de perfil muy bajo, aunque los de alrededor de él no llamaban estas cosas de bajo perfil. Pero él siempre decía, no le digas a nadie. No quería un espectáculo. Porque nos estaba enseñando cómo ir hacia adentro. Y no nos estaba enseñando en cómo encontrar grandes signos. Y no nos estaba enseñando en cómo encontrar grandes signos. Hay una historia en donde, después de que Jesús vuelve de la tumba, y está visitando a los apóstoles, y Tomás viene cerca y empieza a notar el agujero en la muñeca de Jesús. Y lo está mirando a Jesús como, oh Dios, esto es la evidencia. Y Jesús dice algo que sorprendió a él. Jesús dice, Bendecidos son aquellos que ven y que creen. Y luego dice, pero mucho más bendecidos aquellos que no ven y que creen. Porque ahí está hablando acerca de la fe. la fe en tu corazón. En donde no estás buscando la evidencia de los cinco sentidos. Lo cual es más como ciencia. Pruébalo. Muéstrame. Muéstrame. Y Jesús enseñaba a tener fe y crecer en la fe. Sí. Así que, tuve muchas experiencias, pero simplemente fueron experiencias para expandir mi fe. Porque cuando confiamos, tenemos que ir mucho más allá de los cinco sentidos. tenemos que aprender a sentir ese amor en nuestro corazón. Al final, no podemos decirle a Jesús, ok, aquí está mi papel de examen. ¿Pasé? O aquí está mi revisión de vida. ¿Hice suficiente milagros para ir al cielo? Tenemos que ir, como Francis decía, a través de una purificación. Y en esa purificación podemos decir que está funcionando por la forma en la que nos sentimos. y Francis también usó la palabra honestidad. Ella dijo, es acerca de tener honestidad contigo mismo. Pero Jesús tiene una definición diferente para la honestidad que tiene el mundo. Jesús nos dice en el manual para maestros, la honestidad, de hecho, significa consistencia. Consistencia. Así que, si tu estado mental es consistente, eres honesto. Y ves que esto es muy diferente a lo que el mundo dice, di la verdad. Es mucho más elevado que decir la verdad. Sí. Así que, creo que es una práctica. Es una práctica de purificación. Ok, todos tengan una buena noche. Gracias. Gracias. Gracias.